Yo creo que es alguien especial dentro de la acústica y sobre todo por su relación con el Instituto de Autogoja. Anne Espinel, de Audiotech, directora de Audiotech, lleva colaborando con nosotros en reglamentación, en ensayos, como referente, pues desde hace muchos, muchos años. Yo no sé si Audiotech es una empresa de ámbito nacional o internacional o multinacional, pero desde luego un referente en España lo es, y los ensayos. Ella nos va a hablar de los ensayos acústicos como herramienta de diseño y control, cuando quieras. Me has dejado en evidencia porque se ve que he llegado tarde. Tenía otra cosa antes. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que tengo que hacer es felicitar al Instituto realmente por este cambio tan importante que nos ha comentado Amelia, que está haciendo el Instituto, esta apuesta que estáis haciendo, me parece formidable y creo que sí muy importante para nosotros también que podamos seguir colaborando en este campo. Yo antes de empezar quería un poco ubicaros. Nosotros desde Audiotech llevamos 30 años. En agosto de este año hacemos 30 años de empresa. Somos acústicos. Tocamos algo de eficiencia energética, pero especialmente somos acústicos. Estamos multisectoriales, tenemos desde arquitectos, aparejadores, telecos, ingenieros acústicos, ingenieros industriales. Conjugamos mucho la información de todas las formaciones académicas que hay ahora mismo en el mercado, con que tocan la acústica de alguna manera. Y de alguna manera, bueno, pues la información que nos llega, nos llega a través de los clientes. Somos empresa de ingeniería acústica. Somos empresa que hace diseño, hace proyecto, hace estudio, hace conocimiento. Y hace 12 años inauguramos un centro tecnológico privado con unas cámaras de ensayo y para, de alguna manera, crear un circuito integrado entre el conocimiento y cómo llevar este conocimiento al mercado. Hemos estado colaborando con el Ministerio, con el Torroja, con asociaciones, para, de alguna manera, ese conocimiento trasladarle al mercado. Creemos que no se puede convivir una cosa sin la otra. El conocimiento, si no le traspasa, si no le llevas, no llega a donde tiene que ir al mercado, que es para final lo que realmente se hace. Estamos colaborando también con universidades, en los másteres de acústica, los siete u ocho másteres de acústica que hay en España, técnicos de Audio-T también están presentes. Y, aparte de vender mi libro, hoy vengo a hablaros de cómo influyen los ensayos acústicos en el diseño y en el control. Es muy importante para nosotros y para el cliente final y para el mercado la trazabilidad, la importancia de lo que los datos que les estamos dando puedan influir en su validez de producto o de sistema. El planteamiento de esta mañana es venderos, de alguna manera, la importancia de esto. Las cámaras normalizadas que llevan unas situaciones, en este caso nosotros disponemos de las cámaras móviles, tienen que tener unos resultados que puedan llegar a validar lo que estamos trabajando. Trabajando en el diseño de productos o en el diseño de sistemas constructivos va a implicar muchísimo si nosotros los valores que estamos dando llegan o no llegan a la conformidad. Muchas veces en la investigación, como bien decía antes Amelia, implica que un producto salga al mercado o no salga al mercado si está bien desarrollado, dado el producto en su caracterización propia, como en la conjunción de los sistemas constructivos dentro de donde quieren ir ubicados. Entonces, para nosotros, lo de las cámaras normalizadas implicaba la responsabilidad que teníamos para con nuestros clientes fabricantes de productos que estaban investigando cómo creaban su catálogo nuevo en la parte de acústica, porque en la acústica no penséis que todavía se ha terminado de desarrollar. La acústica todavía está a un 20% o un 30% de lo que puede llegar a hacerse en España, en comparativa con lo que está ocurriendo en Europa o en otros continentes. Realmente, en España todavía estamos en pañales, que se dice. Entonces, para nosotros, la responsabilidad de dato, la responsabilidad de la trazabilidad, la responsabilidad de tener un grado de incertidumbre en la medida muy exquisito para que todos estos datos puedan llevar a un diseño de productos adecuados, era importante. Como bien decíamos antes, estamos hablando de que las cámaras normalizadas, en este caso las verticales de las que estamos hablando, tienen que tener unos requisitos. La ISO 110-140 entre la parte 1 y 5, que como bien hemos estado hablando, ya están sustituidas por las anteriores del año 11, que era la 141, 136, 8 y 16. Estas normas han quedado obsoletas, se convierten ahora en la 10-140 y estas son las que, de alguna manera, nos están definiendo dentro de esta documentación cómo está el método, las dimensiones, las funcionalidades que tienen que tener las cámaras, la instrumentación de medida, los rangos de medida, la obtención de resultados, el método de ensayo, cómo se hace el montaje de la muestra y algo muy especial que lo tengo en la parte de abajo, que es su R+. Además, no todas las cámaras pueden medir aislamientos superiores o sistemas constructivos que puedan medir más de 70. Hay cámaras de ensayo en el mercado que solamente pueden llegar a 50. Entonces, esas cámaras de ensayo, los sistemas constructivos, no se pueden medir en ellas, porque lo mismo lo que está buscando el fabricante es tener un sistema constructivo que llegue mínimamente a 60 para dar mayor capacidad al mercado de lo que pide el código técnico, el documento básico. Estamos hablando de exigencias de 50, pues yo quiero llegar a más. En cámaras, ¿cómo tengo que llegar? En cámara, normalmente, el diseño es mucho más exquisito, porque la muestra, el portamuestras y la cámara se hacen en condiciones de idoneidad, y luego este sistema lo tienen que llevar al mercado donde ya está la obra, donde ya nos encontramos con situaciones de perforaciones, de grietas, de malas ejecuciones, etcétera, etcétera. Entonces, el diseño es muy interesante. En el diseño, las cámaras normalizadas, las cámaras de ensayo, los datos que estamos dando al cliente, tienen que ser muy exhaustivos. Como bien os decía, la idoneidad de las cámaras, ¿por qué pasa esto? Nosotros, como os decía, tenemos cámaras de ensayo móviles. Para ejecutar las cámaras de ensayo móviles, con la peculiaridad de trasladar una de las cámaras en un carril de desplazamiento, donde la muestra entra dentro de esos dos elementos, uno fijo y uno móvil, donde se tienen que enganchar, tener una estanquidad máxima para que el portamuestras entre y que no deje transmitir en ningún momento por parte perimetral de la muestra esa transmisión de sonido, para que la pureza de la muestra solamente se mida en lo que estamos ensayando, en la muestra. Es algo que nosotros investigamos, fue un premio que nos dieron realmente en el tema de diseño de cámaras y fue algo que conseguimos para eso nuestros clientes. A ver, un momento, aquí. En los ensayos verticales tenemos varios tipos de datos, especialmente el ruido aéreo. En el mundo de la construcción, de la edificación, estamos teniendo muchísimos elementos, desde los ladrillos, desde los yesos, desde los complejos. Ayer estábamos planteando aquí, ayer os planteaban diferentes soluciones constructivas en húmeda, en semiúmeda, en mezcla, cómo colocar ladrillo y placa, cómo colocar en las cámaras absorbente. Todo ese tipo de cosas se pueden medir en este tipo de ensayos de cerramientos verticales. También otros elementos que no son estancos, que no son de continuidad, sino aquellos que rompen las muestras, que son las ventanas, que son las puertas, que son las fijaciones, que son instalaciones fijadas en elementos, bueno, las barreras, las barreras acústicas, incluso a nivel de exteriores, también las de carretera, también se están midiendo en estas cámaras de ensayo, que realmente consideramos, eso tienen que cumplir todo este tipo de cosas. Bueno, ¿por qué me pasa esto? Aquí. Entonces, estos son ejemplos que os quería traer, una serie de imágenes de lo que os estoy contando. La buena ejecución de la muestra y del porta muestra significa que los datos van a hacer la foto técnica de lo que se están haciendo en realidad la muestra. En este caso, pues estábamos viendo lo que era una fachada. Sobre esta fachada, que era una caravista, pues se hicieron diferentes situaciones. Desde el caravista se hizo luego, como os dais cuenta, un tema de alucubón, un tema de ventana, de carpintería de ventana y también de cristal, de vidrio. Entonces, fijaros en un mismo elemento las posibilidades que teníamos. Primero, sacar el dato del muro, del muro fachada. Segundo, cómo influía un elemento como es el alucubón, que de alguna manera lleva elementos abiertos con cámaras distintas, con aciones distintas. Y luego el tema de carpintería y luego, finalmente, el tema de cristal, del vidrio. En un mismo elemento pudimos hacer una tirada de ensayos espectacular, porque el cliente no se llevó solamente el dato de qué dato tenía su ladrillo para vender a la promotora X, sino cómo influía el resto de elementos que iban a instalar sobre él. Esto es una información sobre diseño. El diseño para el arquitecto, cuando va a prescribir o va a proyectar una obra nueva o de rehabilitación, estos datos le sirven para poder luego conjugar sus diseños, tanto de interior como de exterior. En los ensayos horizontales nos ocurre lo mismo. En los ensayos horizontales, realmente, hay mucha variable. En este momento, con el mundo de la rehabilitación, lo hablábamos en una jornada al otro día, nos encontramos con situaciones en las que los forjados no tienen tanta masa como los de ahora. Tenemos que conjugar elementos rígidos y flexibles, de madera, de hormigones, de actuaciones que están muy complejas, digamos, para poder sacar datos garantizados o proyectos garantizados, mejor dicho. Entonces, las cámaras horizontales nos dan toda esta información. Por un lado, el forjado, por otro lado, los trasdosos superiores, que sería el suelo flotante, los trasdosos sobre el forjado de techos, que van debajo del forjado. Esto es un conjunto de posibilidades. Las situaciones de hacer ensayos en cámaras móviles nos dan la posibilidad de poder hacer ensayos sobre dos sistemas. Uno, que es la losa flotante, la losa normalizada, que es una losa de hormigón, como dice la norma, y dos, sobreforjados que se puedan hacer en el mercado, pues bien sea de bodega cerámica, reticular o lo que fuese. Entonces, sobre estos podemos tener elementos de soleras secas, donde podemos influir, o incluso soleras húmedas, que nosotros también las realizamos en estas cámaras de ensayo. ¿Qué posibilidades tenemos? Que el cliente no se va solamente con su ensayo de producto único, sino cómo repercute su producto y los elementos a mayores, tanto en techos como en soleras. Estos son ejemplos de situaciones en las que se construye, por un lado, en el encofrado del forjado, por otro lado, sobre el forjado, una solera seca, veis en el lado derecho, aquí, el hueco entre las dos cámaras, esta es la fija, y luego se coloca la móvil. La situación, esta es la losa flotante, nosotros consideramos que para evaluar un elemento de acoplamiento o de trasdoso, de mejora, de atenuación, tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto, tiene que ser, según norma, en la losa normalizada, pero a partir de ahí también podemos sacar otros, hacer la foto de lo que realmente el arquitecto se va a encontrar. ¿Qué tipo de forjado quiero poner? Pues mira, quiero poner un aligerado, pues fenomenal. Y luego, ¿qué tengo que poner? Un impacto, ¿de qué? De cinco, de diez, con un solado, con madera, con moqueta, todo ese tipo de elementos, creo que es muy interesante evaluarles. En la cámara reverberante, pues nos ocurre lo mismo, estamos midiendo el coeficiente de absorción acústica de materiales y nos encontramos que en este momento hay una demanda importantísima en el mercado sobre productos absorbentes. Ayer creo que también lo vimos y creo que es muy interesante porque en un espacio, en un tema de dimensionamiento, en el tema del diseño de soluciones para la atenuación o la bajada del tipo de reverberación de un aula o de una sala de conferencias o de un auditorio o de lo que sea, el espacio que corresponda, tenemos que tener esos valores. Esta información que nos dan los ensayos realizados en cámaras reverberantes nos implica que vamos sumando elementos sobre un espacio. Todos estos elementos, en los software que vais a ver luego, vais a ver que si no las tenemos de base, esta información no la tenemos de base, no la podemos meter en el programa y además, pues al final nos quedaremos con… bueno, pues ponemos más sillas. ¿Estas sillas cuánto aislan? ¿Cuando están llenas? ¿Cuando están vacías? ¿Ponemos absorbentes laterales? ¿Ponemos absorbentes en el techo? ¿Qué hacemos? ¿Qué nivel de absorción queremos tener aquí? O sea, sobre el elemento final que es yo necesito en esta sala un tiempo de reverberación de tanto, yo a partir de ahí las dimensiones las tengo que conjugar con los datos que me den los productos ensayados en cámara para poder luego definir un buen proyecto y diseñar correctamente. Aquí os estoy dando datos como que el volumen tiene que ser de 200 metros cúbicos y que las dimensiones de la muestra pues serán entre 10 y 12 metros cuadrados. La tipología de ensayos puede ser en vertical y en horizontal donde, bueno, pues a veces es más fácil hacerle el portamuestras en horizontal y a veces en vertical. En este caso, veis las cámaras que nosotros tenemos, en esta parte de aquí se coloca el portamuestras que es un elemento móvil, ¿vale? Se coloca aquí, aquí estamos midiendo, por ejemplo, barreras acústicas, ¿vale? Que les vamos a colocar aquí y les vamos a medir la absorción en el interior. Y aquí, en este caso, estamos colocando unos techos, un ensayo a techos de absorción que iban en diferentes elementos y se colocan en el suelo, ¿vale? Lo importante de esto es tener realmente los datos, la cámara normalizada, validada y que los datos sean los más puros posibles. La situación que hay otro, hay un efecto a nivel de conocimiento que es que las personas también absorbemos. Cuando estamos haciendo un ensayo, dentro de una cámara, nuestro cuerpo también está absorbiendo. Esta situación que nosotros valoramos, fue uno de los elementos por lo que nos hicieron aquel premio, fue el que nosotros no estamos dentro. Todas las instalaciones de las cámaras implican que lo vamos a controlar vía cámaras de vídeo y, por otro lado, los elementos están todos soterrados, con lo cual no hay necesidad de que nadie esté dentro de la cámara. Con lo cual, buscamos la pureza de una manera, bueno, pues aquello de dar la pureza del dato, ¿no? A mayor, a mayor. El título de la ponencia es Diseño y Control. Creo que es muy importante que en el diseño demos un poco de información sobre lo que implica esto, ¿no? Para los aislamientos acústicos, yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis, pero, bueno, los datos, la terminología, el índice global de reducción acústica, el nivel global de presión a ruido de impacto, la mejora del índice a la reducción acústica, el ruido de impacto, la reducción de nivel y, por supuesto, el anda del coeficiente. De alguna manera, lo quería dejar aquí porque no todos tienen claro cuándo se miden cámaras o cuándo se miden in situ. La terminología no es la misma y creo que, aunque sea a nivel de repaso, no nos viene mal de vez en cuando el volverlo a orientar. Esto está definido, por supuesto, en el documento básico de HR, ¿vale?, del Código Técnico. Lo tenéis todo en el programa que yo hablo siempre de que el documento básico realmente es un sistema que hay que seguir, solo hay que seguir porque nos lo dice casi todo. Realmente, el documento básico del HR duró tantísimo tiempo en el desarrollo, en el desarrollo normativo, en el desarrollo legislativo, que colaboramos hace ya 12 años casi, de todo esto, creo que es importante que se puso mucho empeño en que fuera eso, muy didáctico. Esto es uno de los ejemplos de informes que, por un lado, estos informes de certificación de ensayo en cámara tienen que cumplir los requisitos del Código Técnico, garantizar la calidad y efectividad de los sistemas constructivos empleados en el edificio y evitar, por supuesto, las reclamaciones del proyectista por este asunto. Pensar que los proyectistas, si se basan en estos datos, pueden darnos la vuelta. Si realmente los datos no son correctos y posiblemente puedan justificar, luego en los ensayos in situ, que los datos en cámara no son adecuados, pues pueden influir en nosotros. Entonces, yo creo que la responsabilidad influye. Aquí tenemos los ensayos de arruido de aéreo y esto es un arruido de impacto. Es importante detallar la muestra, es importante visualizar la muestra, es importante valorar la terminología, es importante que el dato tenga, además, el grado de incertidumbre que el laboratorio dispone por haber realizado intercomparaciones. Intercomparaciones entre laboratorios, que en este momento quiero que entendáis que estamos haciendo uno aquí en España de cámaras de ensayo y que, bueno, estamos participando todos. Yo creo que es muy importante también comentaros. Las aplicaciones en el tema de investigación, que yo me gustaría también contaros, es un poco también lo que al cliente nuestro le estamos ofreciendo. La posibilidad de que su producto o su producto base o su sistema constructivo que quiere hacer como conjunto de solución, le podamos dar información. La conexión del conocimiento, cuando un fabricante nos hace ver que con su producto tiene un mayor aislamiento, pues nosotros se lo podemos ofrecer quizás a otro que también lo quiera acoplar a su sistema. En este caso, nos encontramos con el sistema, que esto es una curva que está ensayada miles de veces en el tema de los sistemas de doble placa, como en un momento determinado, la doble placa va a tener este dato, este nivel de aislamiento. En cambio, si incorporamos a la doble placa un producto entre sí, tipo os elastómeros, aquí estábamos hablando de un elastómero concreto, este elastómero está en este momento ayudando a bajar, mejor dicho, la rosa iba sin, en cambio, en la frecuencia de 2.500, cuando se empleaba este producto entre las placas, pues nos encontrábamos que teníamos esa caída en esta frecuencia, pues no caía. Esta investigación es clara, es concreta, es real. Creo que es importante que el conocimiento se traslade, se influya unos en otros. En el tema del control, nosotros consideramos que los ensayos in situ, y ya salgo de cámara in situ, no sé cómo voy de tiempo, me vais diciendo, que no sé, es una herramienta eficaz en la práctica de la calidad acústica del edificio. Por supuesto, el DBHR nos cuenta que tiene que tener un control con laboratorios acreditados, la ley del ruido también nos cuenta este tema, y ahora mismo estamos hablando del IEE, es algo nuevo que se presenta ahora mismo en el mercado de la construcción, especialmente en el mundo de la rehabilitación, y en el informe de evaluación del edificio, para poder hacer una corrección de cualquier tipo, pero también acústica, pues lo tomamos como el dato de los ensayos acústicos in situ, cómo influye el antes y el después de una rehabilitación de un edificio en la parte de acústica. Entonces, el control, las medidas acústicas, los ensayos acústicos, por supuesto, en medidas in situ, ya estamos influyéndonos en todos los elementos, ya tenemos esa transmisión por flancos, que antes en cámaras normalizadas no lo teníamos, por aquello de la idoneidad de la muestra y de la situación, ahora ya tenemos todo, nos influyen los forjados, nos influyen los techos, nos influyen las roturas de parámetro, de las paredes, de las conexiones, de las conducciones, todo esto nos está influyendo en este momento para poder tener un dato en la medida, con lo cual es muy importante también que conozcamos muy bien el método de medida y que lo hagamos muy exhaustivamente, o sea, que el equipo tiene que estar calibrado, o sea, que las posiciones tienen que ser correctas. Dentro de los ensayos, los requisitos acústicos para cumplir con el DBHR, pues los conocéis todos, tanto para el aislamiento a ruido aéreo, aislamiento acústico en fachadas, para el aislamiento a ruido de impacto y el tipo de revelación. La nomenclatura es esta, para el ruido de impacto, digo, para medidas in situ, y donde empleamos los ensayos, donde podemos emplear los ensayos in situ en nuestro trabajo. Pues como herramienta de control intermedio durante el proceso, hay algo inicial, cuando es una obra nueva no podemos medir antes, cuando hay una obra existente, un edificio existente, sí podemos medir antes. No lo tengo aquí porque realmente esto va de obra nueva, como nos influyen los ensayos en el control. Entonces, en el control intermedio, en el proceso constructivo, es muy interesante porque sí podemos, de alguna manera, incorporar, trasdosar o eliminar algún tipo de solución, sí que estamos viendo que realmente la fijación sobre forjados o sobre elementos de flotabilidad y demás no están funcionando, con lo cual podemos tener un tema de quitar, digamos, un sistema constructivo en un tema de control intermedio. En el control de final de obra, por supuesto, en la calificación del propio edificio como elemento único que da el valor total del edificio porque se ha medido por recintos todo lo que es los recintos del edificio, tanto los protegidos como los habitables, como el cuarto de instalaciones, como el ruido de instalaciones, como el tema de terrazas, instalaciones enterradas, todo esto y si se mide in situ, nosotros podemos dar al final un valor final que es edificio calificado acústicamente sobre código técnico o sobre valores superiores al código técnico. Y, por supuesto, la interposición de denuncias. La situación esta que estamos ahora viviendo el conflicto es que entre los vecinos, que ya están concienciados, los técnicos, que a veces no tienen demasiado conocimiento, y los promotores, que son los que de alguna manera responden ante el edificio con el cliente final y el usuario, pues hay un señor que se llama perito, perito acústico o ingeniero acústico, que hace las medidas y va a dar la conformidad o va a dar, digamos, la razón a uno, a otro o a otro. Con lo cual es esto. Estos son informes, son informes de medida. Aquí nos estamos encontrando con que las normas están cambiando. Lo decía antes Amelia y lo repito yo ahora, creo que es muy importante este cambio, esta modificación de las normas. También estamos dentro del Comité 74 de AENOR y conocemos muy bien cómo estamos influyendo. Además, tenemos dentro de, como miembros de estos comités, de estos subcomités, la responsabilidad de que estas normas nos estén dando lo que realmente nosotros queremos en el mercado de aquí, en el mercado nacional. No todo tiene que venir del norte de Europa, también puede venir de España. También podemos influir en la normativa, en las normas acústicas. Los ensayos acústicos in situ como diagnóstico del IE. Creo que esto, que es muy nuevo, muy, que os decía antes, creo que la diagnosis de un elemento, fijáis, una situación en que el vuestro cliente tenga un edificio, un hotel, ¿vale? O un edificio que le va a transformar en hotel, todavía más difícil, todavía, cambio de uso, y no saben cómo va a influir, cómo van a hacer las soluciones para mejorarlo. Y nos encontramos con que tenemos. Tenemos un forjado del año tal, con bovedilla curvada, con la fijación elástica y esto, de ladrillo bovedado con madera. Tenemos una fachada de metro y medio, una carpintería de madera antigua, tenemos unas paredes que están ya de yeso, con un ladrillo antiquísimo, ¿qué tenemos para hacer acústica? ¿Qué queremos sacar de este edificio, además, reconvertido en dimensionamiento y en el uso? Y que vamos a meter muchas más instalaciones de las que había, porque vamos a poner cada 100 metros cuadrados cuatro habitaciones, o siete, ¿no? Como está ocurriendo, ¿no? Aquí lo contábamos el otro día, un edificio que está haciendo aquí en Madrid, concretamente, que era un edificio de residencial reconvertido en hotel. Bueno, pues esto, la diagnosis nuestra, o sea, la responsabilidad de hacer este análisis previo con medidas in situ, va a significar que, por un lado, vamos a tener los datos del exterior. En el mapa de ruido de Madrid tenemos los datos del exterior donde está ubicado el edificio. Dos, los ensayos que nosotros vamos a hacer de fachada para ver si realmente podemos reforzar o no la fachada, o si realmente se nos está yendo con el barrido de la nueva norma el tema de la propia ventana, que la ventana no tiene estanquidad, no tiene fijación, o que realmente el forjado le tenemos que poner una solera seca y un techo acústico con una cámara de tal, con unos amortiguadores, porque resulta que tal. Los amortiguadores para las conducciones, las conducciones normalmente antiguas, iban en codo, en 90 grados. Ahora, los ensayos que están haciendo, también aquí en Alto Roja, se está comprobando que realmente cambiar el grado de las conducciones, pues va a influir, va a influir en la influencia acústica de esas bajantes. Todo esto es un diagnosis, y esta diagnosis que va, es el informe de evaluación del edificio, es necesario hacerla con medidas. Detectar los vicios ocultos, cuantificar el estado acústico inicial del edificio, que es lo que estoy contando, y determinar el origen de los ruidos producidos en las instalaciones. Me gustaría, antes de deciros gracias, que entendierais que los que nos dedicamos a la acústica tenemos una oportunidad en este momento. Una oportunidad para colaborar y una oportunidad para conexionar nuestras inquietudes. Los arquitectos, ayer teníamos una reunión también con arquitectos, son muy influyentes. Los arquitectos en este momento no tienen una formación académica específica en acústica, en muchas escuelas. Las ingenierías de Teleco, pues nos ocurre un poco lo mismo. No todas las escuelas de Teleco tienen estas asignaturas. Los industriales, que tocan mucho maquinaria, mecánica, electrónica, etcétera, tampoco tienen demasiado, demasiada información en las carreras universitarias. Y no tenemos una especialización muy clara sobre esto. Con lo cual, es muy importante que todos los que estamos aquí y que tenemos intereses en tener conocimiento en acústica y que de alguna manera estamos influyendo, que podamos seguir transmitiéndonos y colaborando en esto, en hacer las cosas mejor y hacer las cosas mejor en acústica. Y desde AudioT me pongo a vuestra disposición. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos